Fueron personas externas y ajenas al Partido Acción Nacional quienes filtraron los audios a los medios de comunicación donde se reflejan las aparentes diferencias entre los dirigentes de este instituto, aseguró su presidente Alejandro Moreno Abut. El dirigente estatal del PAN, Alejandro Moreno Abut, aseguró que personas externas a ese instituto político filtraron a los medios de comunicación los audios donde quedaron de manifiesto las aparentes diferencias entre el senador Ernesto Cordero y el líder nacional, panista Gustavo Madero. Manifestó que antes de poder emitir un juicio al respecto se debe analizar a fondo el caso, conocer la veracidad de las llamadas telefónicas y que éstas no estén editadas con la finalidad de crear una falsa idea entre la militancia y la población. Yo creo que el tema de la llamada es un tema totalmente externo, alguien filtró esa llamada, obviamente cuando alguien filtra la llamada también puede ser editada, por eso digo que tenemos que revisar el origen, pero yo creo que este tipo de comentarios, que en su caso la llamada fuera real, pues solo lo único que hacen es dañar al partido, creo que aquel que descalifica tiene la obligación 100% de demostrar con pruebas su descalificación. Esto fue un corte informativo con los hechos ocurridos en Hidalgo, lo invito a que se mantenga informado a través de nuestra página de internet, redes sociales y la versión impresa de nuestro diario. Mi nombre es Jorge Vargas y lo espero en otro corte informativo de Síntesis Hidalgo.